Ay, Dios mío. Óyeme, ¿qué le depara el futuro a la pareja del momento? ¿Ok? ¿Habrá final feliz para Cristian Nodal y Ángela Aguilar? ¿En serio? Pues fíjate que hay una vidente, la vidente colombiana, Juliana Suaza, ¿Ok? Ajá, ¿Qué dijo? Ella se pronunció sobre esta relación y ella dice que será corta, que va a ser corta la relación entre los dos cantantes Porque hay distancia y separación, ellos tienen muchos planes, muchos proyectos, matrimonio, hijos, futuro Que lo mismo Ángela va a buscar, ¿Ok? Lo que tiene todo el mundo, un gol Lo que tiene todo el mundo y por esa razón esa relación no va a durar mucho Eso es lo que está diciendo esta vidente También ella dice que el corazón de Cristian le pertenece en una parte a Belinda, ¿Ok? Ay, por favor Y por decisiones familiares, en especial de su mamá, se vio distanciado o separado de ella Así que ella dice, esta vidente dice que todavía hay un lugar blandito en el corazón de Cristian para Belinda Mira mis ojos, mira mis ojos, mira mis ojos, señores Querida vidente, hasta yo puedo ser vidente porque usted está mencionando una de las probabilidades existentes De que dure mucho, de que no dure Muchos de estos videntes le dicen cosas muy obvias Muy obvias, señores ¿Podrán es por qué papá?